Hola amigos del YouTube, hoy les traigo un buen video, las mejores aplicaciones para descargar música cristiana gratis. Comencemos. Sola Túnez Esta es una aplicación de música cristiana muy particular con la que podrás descargar las canciones cristianas urbanas más destacadas del momento. Posee una extensa biblioteca con una opción que te brinda la posibilidad de reproducir videos, haciendo la experiencia de escuchar música en una anécdota mucho más agradable. Música de oración Esta aplicación tan peculiar de sencilla manipulación está diseñada especialmente para aquellas personas que usualmente oran y meditan a diario. Para hacer uso de ella no requieres de un conocimiento bastante amplio en el área de informática, puesto que puedes acceder a ella sin ninguna dificultad. Música cristiana Dios es Vida Radio Es una herramienta capaz de proporcionarte las mejores canciones de alabanza para tener una mejor conexión con Dios. Este programa para descargar música cristiana es muy válido, rápido y funcional, con melodías provenientes de la emisora. Dios es Vida Radio Para que puedas escucharla en tiempo real. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me regalen una manito arriba y se suscriban al canal. Cada día estaré subiendo un video para que estén atentos. Gracias ¡Gracias!